y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de remedios caseros en esta ocasión venimos con un remedio muy fácil y eficiente para arreglar floreros rotos la forma que le voy a mostrar o le voy a decir a continuación para arreglar un florero roto es la forma más eficiente y la más fácil para poder hacerlo si al florero le sale agua por la parte de abajo lo que puede hacer es poner parafina derretida en el fondo simplemente prenda una vela, colóquela hacia abajo y espere a que llene lo más posible la superficie del fondo del florero para que pueda sellarlo y esperar a que seque cuando endurezca sellará el florero totalmente y ya podrá colocar sus flores sin que el florero vuelva a gotear si usted ha servido este video o le ha gustado este video por favor no olvide dejar un like para que más personas puedan conocer este remedio para arreglar floreros y no olvide suscribirse a remedios caseros y no olvide suscribirse a mi canal